Música Muy buenas a todos carpis, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a un nuevo video para Chucky por fin Sé que no hay noticias sobre él, no se ha anunciado ninguna secuela de Child's Play 2019 Al contrario de lo que dicen otros youtubers que dicen que sí, no, no hay nada oficial ni se ha anunciado nada Así que no os creáis ciertas cosas que pululan por la red Y este video va a ser una recopilación de cosas que me habéis enviado muchos de vosotros a la página de Facebook de Chucky En el que me habéis comentado cosas que queréis que ocurran en la serie y cosas que no queréis que ocurran en la serie Así que he decidido recopilar estas cosas y también comentar lo que a mí me gustaría que ocurriese en la serie Voy a hacer una mezcla de todo, de vuestras opiniones y de las mías y lo vamos a vertir todo en este video Así que nada, este video va a ser un cosas que queremos ver en Child's Play, la serie de televisión Comenzamos Si hay algo que sin duda quiero ver yo y muchísima gente de los que me habéis inscrito Es el regreso de personajes clásicos a la serie de televisión Vamos a ir por partes porque como ya sabemos de la información oficial que tenemos, la poca que hay Tanto Don Mancini como Mónica Ancosta, el nuevo productor de la serie Van a traer historias que son totalmente nuevas, con nuevos personajes Y que involucran de nuevo a niños como ocurría en la primera película, bueno en la trilogía principal Para así decirlo Pero claro, hemos visto como en Curs volvía Andy a través de la escena post créditos Y después era un personaje más en Cult También hemos visto como Tiffany regresaba en Curs y era un personaje más en Cult Y también hemos visto como en la escena post créditos volvía Kyle Y que esperamos que sea un personaje más en la serie de televisión Dado que tenemos estos tres regresos de personajes clásicos Estaría bien que continuasen en la serie Pero ¿por qué no ir un poquito más allá? En la post créditos de Curs of Chucky vimos como Andy hablaba con su madre Y se daba a entender que Karen y Norris tenían una relación de pareja Por lo tanto estaría muy bien que esos dos personajes Si no sean personajes principales, porque la verdad es que son bastante mayores Estaría bien un cameo apareciendo con Andy, por ejemplo También estaría genial ver qué pasó con Tyler de Childsbury 3 Todos recordaremos que Chucky prefiere ir a por Tyler y dejar de lado a Andy Carne fresca Entonces decidí ir a por Ronald Tyler Un chaval que fue salvado por Andy Y del que no volvimos a saber nada más Por lo que estaría genial que supiéramos un poquito más sobre este personaje de Tyler Y también de Da Silva Y en este caso tengo una trama que me encantaría que se hiciera realidad Pero no creo que lo vayan a hacer Imaginaos que Da Silva y Andy, pues por el final de Childsbury 3 Vimos que mantenían una relación Obviamente sabemos por Kult que esa relación se ha roto Y que Andy está solo Pero imaginaos que esa relación hubiese durado mucho tiempo Y que durante ese tiempo Da Silva y Andy hayan tenido un hijo Un hijo del que Chucky se entera de su existencia Y decide ir a por él para matarle o transferir su alma Y así putear a Andy Esto haría que Andy y Da Silva Que en ese momento no se llevarían bien Tuvieran que unir fuerzas para salvar a su propio hijo Estaría genial para incluir a Da Silva dentro de la serie Y que formase grupo con Andy, Kyle y Nika De la que hablaré un poco después Además de otro personaje que voy a hablar después Más personajes que me encantaría volver a ver Serían el de Jesse y Jade En la película de Bright los vimos como protagonistas Y al final de ella Chucky le dice Nos veremos muy pronto a Jade Algo que nunca se cumplió Y estaría bien ese regreso de personajes Porque imaginaos un capítulo final No digo de temporada, sino final de serie Sean las temporadas que sean En las que todo el equipo de víctimas Supervivientes de Chucky Está unido contra él Sería genial El personaje de Tiffany Pese a quien le pese Fue uno de los personajes que revitalizó la saga Y consiguió que fuera una de las películas más exitosas En cuanto a taquilla de toda la saga Esta es Bright of Chucky Y bueno, pues Tiffany hizo un papel excepcional en esa película Es cierto que Chucky siempre ha funcionado muy bien solo Pero este acople, por así decirlo Este complemento le venía muy bien Claramente mucha gente quiere ver más de Tiffany Pero no la Tiffany que estamos viendo en Kurs o en Kult Desde estas dos películas Ella se limita a matar a gente con una lima Cortándoles el cuello como hizo en Bright Y chupando esa lima Ya no hacen nada más En Kult es cierto que tiene un poquito más de protagonismo Pero se nos queda bastante escaso También es verdad que hay mucha gente que prefiere que Chucky ande solo Y que no tenga amigos o compañeros asesinos Pero creo que Tiffany es un tándem muy bueno para él Y que podría volver de alguna forma mejor En este caso queremos que Tiffany vuelva a ser oscura Vuelva a ser asesina Y no una parodia de lo que fue en Bright of Chucky Así que por mi parte y por parte de mucha gente Creemos que lo mejor que podrían hacer con Tiffany Es que regresara a esas entrañas del terror Si bien esto es algo que ya he dicho en la primera cosa que quiero ver Podríamos añadirlo también aquí Algo que nos gustaría mucho es que el equipo de buenos Se fuera uniendo en una serie de televisión Es genial ver como ha habido protagonistas diferentes en las películas Que de repente se puedan unir con un mal común Que es de Chucky El final de Kult nos regresaba a Kyle Uno de los personajes más queridos de la franquicia Y mucha gente espera que ella aparezca en esta serie de televisión Sería genial que ella fuera con la cabeza destruida A salvar a Amni y rescatarlo del psiquiátrico donde está encerrado Juntos formen equipo Y que terminen formando equipo con otros personajes Que han aparecido en las películas Por otro lado También estaría muy bien Que estos personajes formasen equipo con dos más De los que hablaré más detalladamente después Estos serían Nika y Glenn Pero esperaos un poco y os lo cuento Si bien todos sabemos que Chillsplay 2019 Pues bueno Supuso algo malo para Don Mancini Y para Brad Duirif Bueno Tiffany Kyle En fin Para todos los que han participado en la saga original Esto fue algo muy malo A pesar de que fueron a llamar a Don Para proponerle ser el productor ejecutivo Y le rechazó la idea porque estaba con su propia saga Y su propio universo Y aún no se había terminado Metro Golden Media rompió el acuerdo De esperar a que Don Mancini terminase la saga principal Para hacer un remake con ellos Entonces pues Hay malestar en ese aspecto Pero ¿Creéis que estaría bien Que hubiese en la serie Referencias, guiños O de alguna forma Burlas Al Chillsplay 2019 A Woody? En la saga de Chucky son dados A lanzar pullitas A ciertas cosas El ejemplo más cercano Lo tenemos en Cult Cuando Chucky habla sobre la serie Aníbal Que fue cancelada Y serie en la que Don Mancini Escribió algunos guiones Chucky dice algo así Como que no podía creerse Que hubiesen cancelado Esa gran serie Eso es un guiño Y es una burla también A los productores Que decidieron cancelar la serie Creo que sería bastante lógico Que dentro del humor Que tenga Chucky Que esperemos que no sea mucho Meta esa pullita O se meta Con Chillsplay 2019 Y eso demostraría Que se han tomado con humor La existencia de esa película Pero bueno También pueden tomar la decisión De pasar de ese tema Y ya está Aquí sí voy a hablar Un poquito más De uno de los personajes Que quiero que haga equipo Con Andy Y con Kyle Y este es Glenn Sí El regreso de Glenn y Glenda Es algo que a mí Personalmente sí que me gustaría Aunque hay mucha gente Que está en contra Totalmente de ello Y también lo quiero decir Muchos de los mensajes Que me han llegado Han sido en contra Del regreso De estos personajes Pero Es mi vídeo Y quiero contar Por qué creo Que sería bien Que regresen Y también Cómo creo que Podría ser La mejor forma De hacerlo regresar Me explico Glenn y Glenda Son dos personajes A los que realmente Se les atribuye El fracaso De la saga Por culpa De Seed of Chucky Realmente El fracaso De la saga No es por culpa De estos personajes Sino por el enfoque Que tienen estos personajes Si Glenn hubiese sido Un asesino Totalmente despiadado Y sin más Que se une a su familia Para encontrar cuerpos humanos En los que transferir sus almas Seguramente hubiese gustado Bastante más También tiene mucha culpa Que se convierte En una comedia Y no del terror Que estamos acostumbrados Pero Glenn y Glenda Son dos personajes Bastante importantes Dentro de la franquicia O al menos Eso querían Universal Ha rechazado Cualquier propuesta Que hacía Don Mancini De que en Kurs O en Kult Regresaran los personajes O fueran nombrados Realmente Universal Tenía mucho miedo A la aparición De estos personajes Porque para ellos Seed Supuso Un fracaso enorme Entonces ¿Cómo poder regresar A estos personajes? Pues muy fácil Tenemos a Glenn Que es un niño Bueno Que nunca ha matado A nadie Y que está en contra De las actitudes Asesinas De sus padres Tenemos a Glenda Que si nos acordamos Del final de Sid Disfrutó Viendo como Su madre Tiffany Reventaba la cabeza De Fulvia La asistente del hogar Por lo tanto Estos dos personajes Son tan diferentes Que podría ser genial Verlos Y podría tener Cierta carga dramática Entre estos dos personajes Ambos son hermanos Se quieren mucho Como hermanos Pero piensan De maneras diferentes Glenn puede hartarse De esa familia Y al enterarse De que Andy Y Kyle Están unidos Contra Chucky Glenn podría unirse A ese grupo Para terminar Con Chucky Y para terminar Con el caos Que su padre Y su madre Tiffany Están creando Desde hace tantos Y tantos años Por otro lado Glenda Decidiría unirse A su padre Chucky Y a su madre Tiffany Y continuar Con el legado familiar Ya que disfruta Mucho De los asesinos Que están cometiendo Incluso A continuación Y es que Alice Para mí Y como he dicho Tanto en la cronología Como en críticas Como en otros vídeos Que hemos hecho Sobre Chucky Para mí Alice está dentro De la muñeca Tiffany Que vemos al final De Cult of Chucky Por varios motivos El primero de ellos Es porque justo Antes de mostrar A esa muñeca riéndose Tiffany habla de Alice Diciendo que la echa de menos Mientras Chucky Se ríe de eso Para mí Eso es un guiño Totalmente claro A que la muñeca O la niña Sigue viva La niña está desquiciada Ella ha sido criada Por Tiffany El tiempo que la tiene Desde que Chucky Mató a toda su familia Por lo que obviamente Se ha convertido En una más Es similar a Glenda Por así decirlo Pero Chucky Utiliza a Alice Para transferir su alma Durante seis meses Hasta que Ella queda herida Después de un intento De asesinato Y entonces Chucky tiene que salir De su cuerpo Tiffany se apiada de ella Y en vez de dejarla morir Transfiere su alma Que estaba dormida Y que despierta Una vez Chucky Abandona su cuerpo A la muñeca Tiffany Otra cosa que Me hace pensar esto Es la risa La risa que escuchamos No es la de Tiffany Es la de una niña Pequeña Si la escucháis En versión original Claro Por tanto En esta serie Podríamos tener A Tiffany como humana Y a la muñeca Tiffany Que realmente es Alice Pero es igual de despiadada Que Tiffany Ya que ha sido criada Por ella Y en algún punto Ella consiguiese Un cuerpo humano Al que transferirse Y Tiffany Y a la muñeca 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 No estaría mal Una de las cosas Que me gustó mucho De Curse of Chucky Es ese flashback Que une esta entrega Con el resto De las entregas anteriores Lo cual hace una Bueno pues una unión De toda la historia Es cierto que esa unión Es bastante extraña Porque bueno Se omite el personaje De Di Caputo Que creo que se podría haber Añadido perfectamente Por ejemplo Cuando Charles huye Del lugar donde está Sarah Podríamos haber visto La escena En la que Charles Intenta meterse En el coche de Eddie Pero Eddie lo abandona Y luego es cuando Se mete en la juguetería Podría haberse añadido Perfectamente Pero bueno Omitieron esa escena Aunque se puede unir Igual Como digo En este flashback Vemos como Charles Lee Wright Está obsesionado por Sarah Mata a su esposo Y la encadena O la secuestra Para estar con ella Las 24 horas del día Pero esto es un poco Extraño Ya que en Bride of Chucky Sabemos que Tiffany era la novia De Chucky O de Charles En esos momentos Yo sigo pensando Que para Chucky Nunca ha sido su novia Simplemente ha sido Una amante Con la que disfrutaba Tanto realizando asesinatos Como disfrutaba De ella sexualmente Y nada más No creo que la considerase Jamás su novia Aunque a lo largo De la saga Haya tenido Cierto amor por ella Porque realmente Es la única persona Que ha intentado ayudarle Desde que es un muñeco Y entonces sabe Que la puede utilizar Perfectamente Y sabe que ella Se va a dejar utilizar Entonces Pensando que ella Era la amante Y que Sarah Era la persona Con la que Chucky Estaba obsesionado Para ser su pareja Me gustaría saber Me gustaría saber más Del pasado Entre Charles Lee Wright Y Tiffany Me gustaría saber más De ellos Cuando eran humanos Antes de que Chucky Se transfiriese A ser Ese muñeco Que conocemos todos Podría estar bien Algún flashback O algún capítulo Dedicado A esa Vida anterior A ser un muñeco Ver como Chucky O como Charles Está aprendiendo El voodoo Ver como Tiffany está obsesionada Yo siempre he comparado La relación de Chucky Y Tiffany Como la del Joker Y Harley Quinn Ella está súper enamorada De él Pero él realmente Lo único que hace Es utilizarla Cuando le viene bien Y le viene muy bien Que ella piense Que son pareja Cuando para él Es simplemente un juguete Me gustaría ver más Del pasado de Tiffany Y de Chucky Y volviendo al pasado Algo que me gustaría ver También es el tema Del voodoo Estoy un poco cansado Del tema del voodoo Para torpes Creo que en Bright of Chucky Funcionó muy bien Porque Tiffany Es alguien Que no había estudiado Voodoo nunca Y entiendo Que el voodoo Para torpes Sea un guiño A esos libros Fordumis Que existen Y demás Y ya digo Ahí está Funciona bien Está bien integrado Aunque moleste Pero está bien integrado Porque en fin Ella no ha aprendido Nunca voodoo Por lo que no tendría Por qué saber Ese conjuro Si existe un libro Sobre conjuros Pues es lógico Que ese también Pueda estar Dentro de la ficción De la película Pero el tema De voodoo Para torpes Punto com La verdad es que es algo De lo que menos me gusta De Cult of Chucky Y mira que Cult of Chucky A mí me gusta mucho Pero creo que eso fue un error Total Hacerlo de esta forma De hecho Yo me hubiese inventado Algo un poquito más Trabajado Por ejemplo Ese conjuro Estaría bien Porque volveríamos Al lugar donde empezó Todo por así decirlo A la casa de Charlie Ray Que solo aparece una vez Donde pudimos ver El corazón de Dambara Y todo eso Y tendríamos una unión Voodoo Con John Y también pues Sería como todo Místico Hacer que Chucky Encuentre en voodoo Para torpes Punto com Ese conjuro Hace que pierda Toda la epicidad Y toda la magia Porque cualquier persona Que entrase a esa web Podría encontrar Ese conjuro Y transferir O multiplicar Su alma En cualquier cosa Entonces Eso le quita Epicidad Es cierto Que también Le da mucho más poder A Chucky Porque Según la película Es el único Que sabe de este conjuro A pesar de estar en la web A lo mejor Estaba en una deep web Y no lo sabemos Pero claro Ahora él Es inmortal Por lo que Para terminar con él Puede ser Muy difícil También me encantaría Respecto al tema Del voodoo Que tanto Andy Como Kyle Glenn Si están formando equipo Incluso Nika Una vez Desposeída de Chucky Aunque de Nika Hablaré después Si están formando equipo Pues todos Buscasen una manera De aprender Algún voodoo Que contrarreste El voodoo Que está haciendo Chucky Que no le permita Multiplicarse O que no le permite Transferirse Que se quede atrapado En un lugar Y que puedan matarlo De una vez por todas Porque si no Veo muy complicado Que terminen con Chucky Y algo que también Me gustaría ver Y es lo que voy a comentar Ahora Es el final de Chucky Y es que seamos sinceros Nos encanta Chucky Somos fans de él Pero en algún punto Hay que terminar con él Básicamente porque La esencia de él Es la voz de Brad Durif Brad Durif Ya está bastante mayor Y dudo que podamos Tener su voz Para muchas más películas Por lo que veo bien Que si esta serie Tiene una o dos Temporadas largas Sea el final De Chucky Para siempre O por lo menos De Chucky Tal y como lo conocemos Otra cosa sería Que pasaran el testigo A alguien Es decir Que Nika Que ahora es más joven Sea la nueva Chucky Que Nika se trastorne tanto Estando Con tantas tonterías De que el muñeco Me mate y tal Que se crea Que es Charles LeRoy Y ella continúe su legado Está algo cogido Con pinzas Pero sería una forma De sustituir a Brad Brad está bastante mayor Como digo No creo que pueda Hacer muchos más doblajes Para Chucky Porque la voz También se cansa Y cuanto más mayor eres También es más difícil De poder actuar Tanto físicamente Como actuar con la voz Por lo que creo que Un final para Chucky Sería lo más idóneo Es una pena decirlo realmente Porque somos fans del personaje Y siempre nos gustaría Seguir viendo más Y más de él Siempre y cuando Este todo bien hecho Pero teniendo en cuenta Que Chucky ya Ha sido relegado Al formato doméstico Y teniendo en cuenta Que Ahora en una serie De televisión Es un momento Perfecto Para contar cosas Que no se han contado antes También sería El momento perfecto Para darle un final Digno A la serie Antes de que Brad Doerive Desaparezca Y no podamos Tener un final Creo que eso Sería idóneo Para Chucky Así que sí Aunque Suene mal Quiero que sea El final de Chucky Para siempre En este vídeo Sin duda Habrán más cosas Que queremos ver Que no queremos ver Pero bueno Si hay algo Que no queremos ver Es censura Es cierto Es cierto Que las películas Bueno Estamos en un momento Actual Que prácticamente Hay censura Por todo Si haces algo Que a alguna asociación No le guste Van a boicotearte La película O la serie Y salen asociaciones Cada día De debajo de las piedras De cualquier tontería Ya Entonces Claro Hay mucha gente Que no se atreve A mostrar ciertas cosas Muchos productores Que dicen No Esto no lo vamos a poner Porque quizás X asociación Se enfada Y todo el rollo No queremos ver censura Esto es todo ficción No es algo real La realidad Es mucho más crudo De lo que podamos ver Nosotros en ficción Y muchos de nosotros Lo sabemos Por la situación Que vivimos En Bueno Pues en Pequeñas guerras Que se crean Entre ciudadanos Por culpa de política Y demás En fin No vamos a entrar en ese tema Porque el vídeo No va de esto Pero si es ficción No creo que debería haber censura Sin embargo Nick Ancosta Ya dijo que Al trasladarse a la televisión Y a Syfy Tenían total libertad Para que Chucky Fuera igual de malsonante Que siempre Que tuviese gore Que fuera explícito Y demás Que no tenían ningún problema Y que les habían dado Carta libre Para que hicieran Lo que quisieran Eso incluía Glenda y Glen Pero yo No estoy de acuerdo En eso Cuando se han estrenado Las películas en DVD Y en Blu-ray No han sido censuradas Tenemos la versión Unrated Y la versión Unrated La rated Normalmente es la que ponen En televisión Y la unrated Pues es la que viene En el Blu-ray Sit of Chucky Si fue censurada Hay algunas escenas Muy cortitas Que no pasaron el corte La escena de la masturbación De Chucky Por ejemplo Hay una pequeña escena En la que A él se le ve Jalándose el ganso Pero esa escena Fue censurada Son solo unos segundos Pero la quitaron Si Chucky llega A una red premium De pago Por ejemplo HBO Stars Netflix Es posible Que sí que Tuviese la libertad De ser Todo lo desagradable Que quisiera ser Pero no va Ahí No va a una red De pago Va a Syfy Que es un canal Que es cierto Que está En algunas plataformas De pago Pero no es un canal De pago Realmente Tú no pagas Por ese canal Pagas por un paquete De canales Y ese canal Está incluido allí Imagino que tendrán Ciertas limitaciones A la hora de Emitir Es cierto que Syfy A veces se pasa A la censura Por los huevos Pero bueno Yo espero Y es algo Que todos No queremos ver Es que se mantenga Ese gore Que desde Sit of Chucky Acompaña a la saga El final de Cult of Chucky Terminó muy arriba Chucky conseguía Transferir su alma A Nika Y esta se iba Con Tiffany En plan pareja feliz Ahora mismo La serie sabemos Que va a contar Con nuevas historias Alternativas Justo después De lo que ocurre En Cult Pero que en algún punto Pues obviamente Tendrán que recurrir A volver a los personajes Clásicos Y terminar la historia Empezada en Cult of Chucky Pues bien Si hay algo Que no me gustaría ver Es una temporada Completa o dos En las que solamente Se centrasen En Nika Siendo Chucky Porque lo que queremos Ver realmente Es al muñeco Y nos gustaría Que durante unos capítulos Estaría bien Ver a Nika Actuar como Chucky Porque realmente Lo hace muy bien Es idéntica A su padre Pero también Nos gustaría ver Como consiguen Salvar a Nika De ahí Sacar a Chucky De su cuerpo Que el alma De Nika Despierte Porque según sabemos En Cult El alma original De una persona Que recibe otra alma Se queda dormida Nika despierte Y se una Al grupo de Andy Kyle Glen Y consigan terminar Con Chucky No me gustaría eso Ver a Nika Todo el rato Durante una temporada Siendo Chucky Porque creo que Perdería mucho La esencia No estaríamos viendo Una película De Child's Play Estaríamos viendo De una Nika Asesina Entonces Pues no Yo quiero ver al muñeco Que es la esencia De la saga Y en caso De que aparezca Nika Nika Chucky Por así decirlo Que sea desposeída Y salvada pronto Y que tengan Sus vidas Totalmente Separadas Set of Chucky Está considerada Como la peor Película de la franquicia No culpo a nadie Porque la verdad Es que Es una parodia De lo que fue Chucky Y duele bastante Ver como un personaje Tan querido De terror Se convierte En Pues eso Una parodia De sí mismo Ya el solo hecho De que de repente Decida ser un muñeco Porque así le va mejor Es absurdo Glenn Es absurdo Todo lo que pasa En esa película Es absurdo Por lo tanto ¿Qué es lo que Sería idóneo No ver En una serie de televisión? Pues el estilo De Set of Chucky Visualmente Set of Chucky Hay que decir Que está muy bien Pero pierde totalmente La esencia de terror Es demasiado colorida Para ser una película De terror Claramente es una comedia Pero sí que mantiene Un gore Donde se inició Bastante interesante Su gran problema Es el gran humor Que tiene esta película La serie Quiero que tenga humor La serie Pero que tenga el humor De la primera De la segunda De la tercera De la cuarta película Incluso Que era un humor negro Que no llegaba a ser comedia Incluso un humor El humor que hay en Kurs Y en Kult Ese humor que hay En todas estas películas Menos en Seed Seña identificativa De Chucky Chucky tiene ese humor Es así de cabroncete Siempre que va a matar A una víctima Dice una de sus frases Lapidarias Y también es por lo que Nos gusta este muñeco Porque realmente es un cabroncete Y te gusta ese humor Que tiene Pero en Seed of Chucky Se cebaron muchísimo Es comedia pura Y eso es algo Que no me gustaría Volver a ver En la serie de televisión No más comedia pura Un tono de humor Perfecto Es el humor característico de Chucky Pero nada más Que la serie sea más de terror Y más gore Estaría perfecto Ya hasta aquí Ya hasta aquí llegamos hoy Esto es lo que la gente Y lo que yo Queremos ver en la serie De televisión No sé si algunos Estaréis de acuerdo Conmigo o no Y para eso ahora Están las cajitas De comentarios Ahí me podéis dejar Todo lo que queráis Referente a vuestra opinión Y también si creéis Que hay algo que queréis Y que no se ha dicho O al revés También podéis comentarlo Siempre En sus comentarios Y pues Debatimos perfectamente Sobre vuestras impresiones Por mi parte nada más Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Dale a like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A los contenidos Del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete!